Listo, pendientes al paso de la obra todo el tiempo. Listo, pendientes al paso de la obra todo el tiempo. Listo, pendientes al paso de la obra todo el tiempo. Listo, pendientes al paso de la obra todo el tiempo. Listo, pendientes al paso de la obra todo el tiempo. Listo, pendientes al paso de la obra todo el tiempo. Listo, pendientes al paso de la obra todo el tiempo. Listo, pendientes al paso de la obra todo el tiempo. Listo, pendientes al paso de la obra todo el tiempo. A la mina, contigo de chocada, mi felicidad A la mina, contigo si quieres, bailar contigo Que si fuera yo, a la mina, contigo si quieres Hay un testigo que bailarás conmigo, a la mina, bailar contigo si quieres Para que me paga un pasito para darme a la mina A la mina, contigo si quieres, si fuera tú Yo bailo conmigo A la mina, contigo si quieres, bailar contigo si quieres Que si fuera tú, bailar contigo si quieres, bailar contigo si quieres Yo te voy a bailar, que si fuera tú, bailar contigo si quieres La tierra está sabrosa, ven, que ven, que ven Espera tú, bailar contigo si quieres, bailar contigo si quieres Un aplauso por favor para nuestro cuerpo de radio invitado Muchas gracias 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 Gracias